El informe final de la OEA sobre Bolivia. ¿Qué denuncia? Manipulación dolosa e irregularidades. En gran escala, esto en las elecciones presidenciales del 20 de octubre. Vamos a entrar a detalle, hasta dónde, cuántos, cómo y ya ha ocurrido otras veces. Trataremos de encontrar respuestas a estas preguntas. Por supuesto, el equipo de investigaciones de conclusiones se metió a fondo, se metió a fondo en este documento. Iniciamos entonces. ¡Gracias! 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 El mayor de octubre entrevisté aquí, en este programa, a Marcel Guzmán, director general de Neotec. Y entonces, entonces me decía esto. Lo que yo le pediría a la OEA es que aclare también en parte de su trabajo las denuncias que han circulado. Las actas que usted ha visto, que yo he visto, que muchos otros bolivianos hemos visto, que nos preguntamos cómo es esto posible. Y la gran pregunta es si son casos aislados, que son estupideces de unas personas, o si por el contrario es algo sistemático que se ha repetido y que tiene un efecto sobre el resultado electoral. La OEA, la OEA lo aclaró, pero Neotec no sale bien parada. En esa auditoría que sostiene que la compañía cometió toda una serie de irregularidades e incurrió en malas prácticas. Pero, ¿cuáles son? Vamos a ver a detalle. La principal. En la infraestructura tecnológica se integró un servidor oculto que se llamó VO1. VO1. Que no estaba previsto. Que además se ocultó en un principio a la empresa auditora. Y que no contaba de ningún tipo de monitoreo, sino que estaba en una red de un tercero. Controlada exclusivamente por Neotec. Sobre esto, dice la OEA, la introducción de un servidor en un ambiente de producción sin controles de cambio o autorización, vulneró la cadena de custodia de la información. Además de ser una pasarela entre el navegador del usuario y el servidor. Atendió también otras peticiones web. La existencia de bases de datos en un servidor oculto y declarado como pasarela, recién al ser detectado, es extremadamente grave y merece una investigación especial en una ulterior judicialización. La OEA también señala que el personal de Neotec accedió a los servidores y bases de datos, a pesar, a pesar de la solicitud expresa de los auditores que pidieron que, a partir del inicio de la auditoría, absolutamente nadie, nadie ingresara a los servidores. Además, dice el informe que el responsable de la empresa proveedora del software accedió con un usuario con todos los privilegios y permisos al sistema operativo en medio de la noche. Esto por su propia decisión. Una vez que se pensaba que los sistemas estaban listos, y lo más importante, que ya nadie podía acceder a ellos. El documento también señala que el responsable de la empresa Neotec modificó en más de una ocasión el software del cómputo oficial en pleno proceso. Otra irregularidad muy grave. Pero dejemos por un momento al margen la parte técnica. Vamos con una incógnita, ¿no? ¿Quién ordenó parar el TREP? Esto es lo que dice el informe de la OEA. Emerge la figura de un profesional informático asesor del tribunal, que no era parte de la planta efectiva del Ceresi, no estaba contratado por Neotec, no era parte de la planta de la DNTIC, y por cierto, no era parte de la empresa auditora Ethical Hacking. Dicho asesor fungió aparentemente como responsable de seguridad de información del órgano electoral solo durante el proceso. No presentó informe alguno al equipo auditor de la OEA, ni fue presentado a los peritos auditores como funcionario por parte del Tribunal Supremo Electoral. ¿Quién fue esa persona? Esa es la pregunta. A raíz del informe de la OEA, el equipo de conclusiones trató de comunicarse con Marcel Guzmán, el gerente general de Neotec, pero de momento, de momento no hemos tenido éxito. Así que desde aquí, señor Marcel, lo invito de nueva cuenta a que nos acompañe una vez más, ya con el informe de la OEA, nos dé una entrevista, y abordemos todos estos señalamientos que hace la OEA en su informe, y que, pues, apuntan directamente a Neotec, y a este personaje misterioso que no sabemos quién es. La invitación y la puerta abierta. Ya estuvo conmigo una vez, señor Marcel. No creo que tenga problema en estar una segunda, ¿verdad? Aquí lo espero. Según el fiscal anticorrupción Ronald Chávez, de la Fiscalía Departamental de la Paz, y parte de la Comisión de Fiscales que investiga el caso del fraude electoral en Bolivia, el Ministerio Público ve la necesidad de tomar la declaración informativa al ingeniero Marcel Guzmán. Por supuesto, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por ser el experto en el sistema de la transmisión de resultados electorales preliminares, del TREP. Esto va a ser a través de una videoconferencia. Se prevé que esta declaración pueda darse la próxima semana, cuando se le notifique a través de un correo electrónico, de acuerdo a lo previsto en la ley. Nuevamente, según el fiscal anticorrupción Ronald Chávez, en el transcurso de la investigación que se inició el 10 de noviembre, se logró la detención preventiva de los ex-vocales del TREP. Usted lo sabe, María Eugenia Choque, Antonio Costa, Edgar González, Lucy Cruz e Idelfonso Mamani. Aún falta la ex-vocal Lidia Iriarte, sobre quien existe una orden de aprehensión que será ejecutada en cualquier momento cuando se le encuentre. Todos los ex-vocales son sindicados por delitos electorales, delitos de corrupción y delitos ordinarios, presuntamente cometidos en el ejercicio de sus funciones, durante las elecciones generales, por supuesto, del pasado 20 de octubre. El 31 de octubre, el 31 de octubre, entrevisté a Marcel Guzmán. Escuche usted con atención lo que me decía. Se corta el Internet. ¿Usted sabe por qué se cortó el Internet? ¿Hubo alguna explicación lógica o técnica que me pueda compartir del por qué se interrumpió el Internet? Alguien lo tuvo que hacer. Lo que sé es que en realidad se intervinieron el router que daba la conexión Internet al edificio donde estábamos haciendo la verificación de actas. Cuando me dice que intervinieron el router, esto quiere decir que fue un ser humano el que tuvo que interactuar con él mismo para la interrupción del Internet. ¿No fue una causa técnica en la que no haya intervenido el ser humano? Es muy probable, es muy probable. No tengo la seguridad para poder afirmarlo, pero todo suena a que alguien lo hizo. Según la página web de la empresa Neotec, también habría realizado proyectos electorales, ponga atención, en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Venezuela, y Ruanda. Esto es según la página web del propio Neotec, ¿eh? Ojo. Recuerde todos los señalamientos que le dije al principio. Piensa entonces ahora en estos países. Se los voy a repetir. Proyectos electorales de Neotec, según ellos mismos. En Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Venezuela, y Ruanda. Anótenlo, no se le olvide. Ahora, con Guzmán, con Guzmán no hablamos hoy. Sí lo hicimos con Álvaro Andrade, es el gerente de Ethical Hacking, es la empresa que auditó el proceso electoral en Bolivia. A pesar de jactarse de ser una empresa multinacional, nos dijo, el trabajo recaía en una sola persona. El software es muy pobre en su seguridad, nos aseguró. Casi no tiene, dijo. Una empresa como Neotec no debería haber sido contratada por un Estado para realizar unas elecciones. Esto es lo que nos dicen de Ethical Hacking sobre Neotec. Y de todo esto vamos a hablar con la persona que recibió el informe de la OEA. Él va a ser mi invitado esta noche, por supuesto, por supuesto será después de la pausa. Ya regresamos entonces. Paricio es el embajador de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos, nombrado recientemente por la presidenta Yanine Áñez. Jaime, buenas noches, bienvenido, gracias por estar aquí en el programa. Buenas noches, Fernando. Un gusto y un privilegio estar en tu programa nuevamente. Al contrario, el gusto es nuestro. Y bueno, pues hablar de esto, don Jaime, que ha recibido usted primero, antes que nadie, se lo entregaron ahí en la OEA. Después de revisarlo, don Jaime, ¿no le parece a usted esto aterrador en el ámbito regional? No nada más en Bolivia, sino en el ámbito regional, cuando llevamos la actividad de Neotec, por ejemplo, en tantos países. ¿Cuál fue su primera reacción? Don Jaime, ¿qué fue lo que pensó acerca de este informe? Mi primera reacción fue de tristeza, porque es como dices, aterrador el tema. Yo tengo 20 años de experiencia en seguir elecciones. He estado con el Centro Carter, con la OEA, he hecho en Bolivia, he hecho como consultor independiente en Dominicana, y nunca he visto un caso como este de corrupción electoral en todos los grados de un proceso electoral. Y estamos hablando de una auditoría que se inicia el 20 de octubre hasta hoy día. No comprende los delitos electorales anteriores, como el uso de bienes y recursos del Estado, la imposición a los sindicatos y a los funcionarios del Estado a que voten, el control del voto. Bueno, toda esa fraude electoral que se dio antes. Es un documento que muestra un fraude monumental, muestra la calidad de los personajes de los 36 técnicos de la OEA que estuvieron ahí, peritos en todas las áreas del sistema electoral, y la valentía del secretario Luis Almagro de presentar en la noche de ese fin de semana el documento, a pesar de las amenazas y las llamadas de Evo Morales para que no lo haga. Fue ayer un documento muy triste, pero también fue con mucha satisfacción que vimos que la OEA cumplió su rol. No pudo ser el secretario general quien me entregó, sino su jefe de gabinete. Almagro estaba en la reunión del TIAR en Bogotá. Y fue un momento de verdad una mezcla de emoción por la calidad y de tristeza porque cómo se ha degradado la cultura democrática en Bolivia durante Evo Morales. El tema, por supuesto, ha generado muchas reacciones de parte y parte. Hay, y lo hablábamos antes de entrar al aire, lo hablábamos usted y yo, don Jaime, hay todavía quienes tratan de descalificar este reporte, este informe, esta auditoría de la OEA. ¿Qué opina acerca de esto? Porque lo hay, usted y yo hablábamos en el corte, que incluso lo hemos leído, hay quienes hacen atribución incluso a un instituto estadounidense que habría hecho investigación diciendo que no existió el fraude en Bolivia. ¿Qué valor le da esto? ¿Qué peso tiene para usted? ¿Qué opina acerca de quienes insisten después todavía de este reporte que las cosas no son como las dice la auditoría de la OEA? Mira, Fernando, gracias a tu trabajo, a esta exposición que se ha hecho hoy día, se ha visto la gravedad del fraude. La OEA, 36 expertos hablan de manipulación dolosa del proceso electoral que invalida esta elección. Al hablar de dolo es más fuerte que fraude, aunque son sinónimos, la connotación de dolo quiere decir que es una actividad destinada a cometer un delito criminal, sabiendo que este delito, esta acción es ilícita. O sea, esto va más allá del fraude, las pruebas son fundamentales, hay 300 o más páginas de pruebas, fotocopias, actas adulteradas, actas que son escritas por una misma persona antes de la votación. El fraude es cabroso y tenemos que un documento de casi 400 y más páginas que salió ayer, lo recibí a las 5 de la tarde y tenemos en la mañana del día siguiente supuestos intelectuales y operadores de lo que se llama el grupo de Puebla criticando a la OEA y diciendo que no hubo fraude sin haber leído ese documento. Es muy triste y nos muestra algo terrible, Fernando, es que hoy día la ideología prevalece sobre la verdad, sobre la decencia humana y sobre la democracia. Son consignas ideológicas y no tienen ningún reparo en mentir, en no leer un documento, desacreditarlo, atacar al magro. Ese señor Weisbrock, que es uno de los que firma la carta, ha sido un defensor de Chávez y de Maduro durante todos estos años y todos sus documentos son tendenciosos y no se acercan a la verdad en lo más mínimo. Es lamentable, pero estamos lidiando los bolivianos con esta avalancha de ataques, de ataques por parte de estos operadores intelectuales, digamos, pero también de vandalización en nuestro consulado en Buenos Aires. Han habido ataques, hay gente que se ha entrado al consulado, igual a la embajada de Bolivia en Buenos Aires y vemos en México todo también este desarrollo de actividades que están causando problemas en Bolivia. Déjeme marcar una pausa, don Jaime, para regresar y hablar un poco acerca precisamente de qué es lo que esperarían ustedes, qué es lo que esperaría Jaime Aparicio como embajador de Bolivia ante la OEA, la presidenta Janine Áñez de México. Después de este informe contundente de la OEA sobre la auditoría llevada a cabo, qué esperarían de México, qué esperarían del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no de México y los mexicanos, por supuesto que no, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, qué esperarían después de esto, teniendo a Evo Morales y a García Linera ahí exiliados, pero ya con este documento pues las cosas creo que cambian, pero me dice usted después de la pausa y bueno, no sé, tal vez haya por ahí ya alguna reacción si puede la comparte con nosotros por supuesto se lo voy a agradecer. Regreso entonces con don Jaime Aparicio es el embajador de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos me acompaña desde Washington. Hacemos una pausa y regresamos. Continúo con mi invitado Jaime Aparicio embajador de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos estamos hablando precisamente del informe final de la OEA después de la auditoría sobre las elecciones las elecciones del 20 de octubre allá en Bolivia. Don Jaime le preguntaba yo después de este resultado tan contundente que obviamente se va por parte de la OEA de la cual México es miembro por supuesto ¿qué esperarían ustedes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador del gobierno mexicano en torno a las actividades vía Twitter y plataformas digitales y conferencias de Evo Morales y también la presencia de García Linera ambos como exiliados además la situación que se da precisamente en la embajada mexicana en Bolivia ¿qué esperarían de México después de este resultado? Mira, si tú recuerdas cuando vinieron el ex canciller Pari de Bolivia y su ministro de justicia el señor Arce fueron a la OEA y solicitaron una auditoría inmediatamente Almagro les aceptó con la condición de que sea vinculante esto sucedió en el consejo permanente donde México estaba presente ellos escucharon esto el canciller el ex canciller Pari firmó ese documento por tanto la auditoría pedida por ellos y firmada como vinculante se produjo muy rápidamente en esas dos semanas cuando salió el resultado lo lógico era que todos los países que habían aprobado ese arreglo de una auditoría reconozcan que había habido como dijo Almagro un golpe de estado pero que lo dio Evo Morales el 20 de octubre con este fraude gigantesco eso no sucedió y México siguió criticando a Bolivia y siguió incitando y permitiendo que Evo Morales genere más violencia en Bolivia que le pedimos respetuosamente lo ha dicho la presidenta la canciller Karen Longaric le pedimos que primero cumpla esa doctrina que él ha desenterrado de la no injerencia es decir que deje de juzgar al gobierno de Bolivia si para él Evo Morales ha sido y es un gran gobernante ese no es un tema que corresponde a lo que ellos mismos manifestaron respecto a Nicaragua y a Venezuela que tenga respeto que por favor se dé cuenta que acá hubo un fraude y tenga una relación de respeto con Bolivia no le pedimos amor está bien que su gobierno esté enamorado de Evo Morales pero que tenga respeto con los bolivianos y segundo que dé asilo a quienes el asilo es una institución latinoamericana fantástica y ha sido para perseguidos políticos y ha tenido un gran rol es la única institución jurídica típica del sistema interamericano no hay en otro lugar del mundo pero no puede refugiar a gente que ha cometido crímenes y crímenes electorales Fernando la persona que tú has señalado con precisión que fue el operador de todo ese misterioso asesor que debe saber muchas cosas y que no se sabe con quienes eran sus lazos pero que era un funcionario experto supuestamente en informática del Instituto Nacional de Estadísticas este señor posiblemente está refugiado en la Embajada de México no estoy asegurando pero si fuera el caso sería completamente violatorio de las leyes internacionales conceder asilo a una persona que ha cometido esa enormidad de delito que ha herido el alma de los bolivianos y el fundamento de cualquier democracia en el mundo que es el voto del ciudadano aquí lo dice usted posiblemente está en la Embajada Mexicana en Bolivia la realidad es que hay antecedente de otros exfuncionarios que incluso tienen orden de aprehensión que se encuentran refugiados ahí y que se les ha otorgado incluso el asilo a petición de la propia canciller Longaric se habló con la responsable diplomática para que se colaborara con la autoridad boliviana sin embargo parece que las cosas no se han dado así don Jaime se lo planteo con este antecedente la falta de colaboración a solicitud de parte del gobierno Andrés Manuel López Obrador será un tema que usted en algún momento claro acorde con con el gobierno de la presidenta Yanine Áñez pretendan llevar al pleno de la OEA si estos temas yo espero que no se que no se agraven espero que haya más sensatez en el gobierno de México pero Fernando vamos a tener un problema adicional y ya los síntomas están muy claros también del rol que está teniendo que va a tener el nuevo gobierno de la Argentina se habla de que el propio Morales quiera irse a la Argentina y como te digo hay mucha tensión hay gente que está yendo a Bolivia a provocar desde la Argentina bajo el pretexto de misiones de derechos humanos han vandalizado el consulado de Bolivia en Buenos Aires se están dando todos los síntomas de que estos dos países van a tener una actitud muy negativa con Bolivia en el caso de Argentina se entiende porque están con la caída de Evo Morales han quedado aislados ya sus socios van a estar Maduro a miles de kilómetros de distancia y México y están en un gran momento de desesperación y quieren desestabilizar Bolivia muy claramente finalmente esto se tiene que judicializar don Jaime se ha empezado a trabajar en lo mismo pero el esquema para lograr esto es gigantesco así es ¿cómo lograrlo cuando el andamiaje institucional de Evo Morales continúa vigente y a qué me refiero el legislativo sigue ahí las instituciones y a quienes se nombraron siguen ahí ¿cómo lograr judicializar y realmente traer a la justicia a todos aquellos vinculados a todos aquellos responsables con este andamiaje ¿cómo lograr hacerlo? lo que tú señalas es el gran problema tú sabes que todo el tema del sistema judicial lo coaptó el gobierno de Evo Morales lo destrozó es un poder judicial que perdió no solo su independencia sino toda calidad ética y ahí va a ser muy difícil mientras no se reestructure esa rama tan importante del Estado pero además por ejemplo en el caso de Evo Morales que están sujetos a los juicios donde el Senado es el que hace de acusador va a ser muy difícil hacerlo acá ese tema va a tener que ser resuelto por el nuevo gobierno electo por el nuevo Congreso que salga de las elecciones y ojalá en ese momento restituyamos la dignidad al poder judicial mientras tanto va a ser muy difícil y tenemos esa contradicción pruebas contundentes mundiales de delitos y incapacidad de juzgarlos porque se ha corrompido el poder judicial y no se puede trabajar en esas condiciones para acusar o darles un juicio a esta gente Mucho trabajo que le va a quedar al próximo gobierno sin duda alguna Don Jaime me tengo que despedir yo me quedaría con usted pues mucho tiempo hablando espero que algún día lo hagamos pero en televisión se me fue el tiempo muchas gracias Don Jaime Aparicio gracias Fernando hasta pronto adiós hasta pronto buenas noches Jaime Aparicio embajador de Bolivia ante la OEA a una pausa CNN accedió de manera exclusiva a parte de las listas que analizó la OEA para determinar que en Argentina se cometieron serias irregularidades en la elección presidencial boliviana del pasado 20 de octubre ponga atención aquí están los detalles desde las cuestionadas elecciones del 20 de octubre en Bolivia hubo grandes protestas saqueos 31 muertos una nueva presidenta interina y un llamado a nuevos comicios aún sin fecha todo esto mientras Evo Morales renunció a la presidencia y recibió asilo en México por el nuevo triunfo en la primera vuelta de las elecciones del 20 de octubre de este año empezó el golpe de estado golpe de estado sí hubo un golpe de estado en Bolivia ocurrió el día 20 de octubre cuando se cometió el fraude electoral que tenía como resultado el triunfo del expresidente Evo Morales en primera vuelta una auditoría de la OEA detectó graves irregularidades varias de ellas en Argentina donde 101.226 bolivianos emitieron su voto tal como indica el órgano electoral plurinacional son 101.000 votos 101.000 personas seguramente que es muy importante y seguramente que pueden definir pueden definir una elección según el informe preliminar de la OEA del 10 de noviembre al menos 67 actas electorales de la votación boliviana en Argentina reflejaban más votos que votantes luego en el informe final publicado el 4 de diciembre se especificó que fueron 37 las actas que presentaban inconsistencias con el número de ciudadanos que sufragaron pese a esta modificación el dato de la irregularidad persistió y un ejemplo es el de esta acta que señala que hubo 158 votos emitidos mientras que su lista índice correspondiente reúne 148 firmas de personas que votaron en esa mesa de Buenos Aires me preocupa me preocupa que se haya hecho de esa manera de manera ilegal lo de aquí fue todo normal se votó nosotros inclusive presenciamos el voto contamos todo normal no hay nada raro digamos más allá de las visiones contrapuestas sobre la votación los sufragios de los bolivianos en Argentina son importantes para la elección general tan solo en Argentina Evo Morales obtuvo una abultada diferencia con 80.424 votos a favor contra 8.388 para Carlos Mesa de hecho en 113 actas Morales obtuvo al menos el 90% de los votos pero si los votos emitidos en Argentina no fuesen contabilizados para ninguno de los dos los porcentajes de Morales y Mesa bajarían a 46.5 y a 36.9 respectivamente resultado que hubiera forzado un balotage el voto aquí en Argentina de los bolivianos es muy importante y ese voto quiero que nosotros también que se respete parecería que nos respetan pero el voto aquí en nosotros es muy importante CNN tuvo acceso en exclusiva a 36 listas índices de la elección boliviana en Argentina en 17 de ellas hubo más votos emitidos que firmas de personas que hayan votado es decir sobraron votos y al revés en 10 de ellas hubo menos votos emitidos que firmas de votantes lo cual indica que faltaron votos también se registraron problemas con las huellas digitales como este caso donde se tachó una porque se argumenta que alguien puso su huella donde no debía ponerla en otra mesa 14 personas firmaron de la misma manera con una X y justo esa mesa es la que mayor asistencia electoral tuvo de todas las analizadas por CNN incluso hay casos en los cuales figuran huellas digitales de algunas personas y encima de ellas se ha puesto el sello de no votó en ese caso ninguna autoridad informó de error alguno entonces ¿se puede poner una huella y no votar al mismo tiempo? otra tendencia reiterada es la de observar huellas digitales sin sus firmas correspondientes CNN contactó a la embajada de Bolivia en Argentina y desde allí responsabilizaron a las autoridades del tribunal supremo electoral quienes se encuentran detenidas y acusadas de delitos electorales falsificación de documentos manipulación informática alteración y ocultación de resultados y delitos de corrupción entre otros estas son las inconsistencias de la pasada elección boliviana en Argentina donde se concentra la mayor cantidad de bolivianos en el exterior todavía no se conoce cuándo será la próxima elección ni tampoco se sabe qué medidas se tomarán para que estas irregularidades no vuelvan a cometerse y para que los comicios sean transparentes para CNN Ignacio Grimaldi Buenos Aires Soy Fernando del Rincón lo veo aquí en conclusión en Bolivia los veo el sábado nos vemos por allá gracias nos vemos chicas